El Conecuerra El Conecuerra No me deje aquí solito, no me deje aquí solito Porque si tolí me dejas, el dolor Porque si pa' mí me dejas, el dolor Porque si tolí me dejas, el dolor Hoy me hago la prensa No salen santas las noches del pasado Y el chile, el chile, el chile, la vaca Los sentimientos y las historias de la vida No sé, vaya desde este fallente Pero el día del pasado es el que te sabré No me deje, no me deje, no me deje, no me deje, no me deje Son una pintura sin gran sorciencia No me deje, no me deje, no me deje, no me deje Porque no me deje, ahora mismo estoy sintiendo Yo en mi pelea, mi discurso, mi corazón No respondimos pa' dejar de creer Si acaso crees que mi amor no es verdad Que el cielo tuya es mi abad, yo me inserio Que el momento para ti no me voy a casar Que en muchas tiendas te voy a ir a ir a la casa No me deje, no me deje, no me deje No me deje, no me deje, no me deje, no me deje Vayan, ahí está la participación de Leni y Anthony Los pines y eres ya pronto su próxima grabación Aquí en los Estados Unidos de América 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 Cuando yo más llevo así, yo no sé si te gusta mi amor Y dile a mí, si busco un hombre bueno, no pienso asustar, igual que yo Como en morena, si yo te gusta un poco, no te parece que no viva el tiempo Se va mal, pues siempre se imagina a mí, yo no sé si te gusta mi amor O caldo, 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 o caldo Yo besaré mil veces, mi amor, no pienso asustar, igual que yo Sabes siempre más, yo te gusta, si yo soy tu papá, no te parece que no viva el tiempo Y dile a mí, si busco un hombre bueno, no pienso asustar, igual que yo Y dile a mí, si yo te gusta un poco, no te parece que no viva el tiempo Y dile a mí, si busco un hombre bueno, no pienso asustar, igual que yo En todo el chaval, inicia así. Vamos, vamos, venga. No tendrás torcer a mi amor. Termina lo completo. No termina lo completo, déjalo, dale. Ok. Dale, antes. Que te ame como te abrió. Y verás tus orazos. No tendrás torcer a mi amor. No tendrás torcer a mi amor. Nihilas narrestes 993 declaraciones como te abrió aquí. No tendrás torcer a mi amor. E se le el amor. No tendrás torcer al infierno. No tendrás torcer a mi amor. Si me amas, hoy vienes a ti Quieres que a él, y ahora quieres regresar a mí Ay, yo te amé, no voy a morir Yo no aguanto traiciones, y tú me la hiciste a mí Es que no aguanto traiciones, y tú me la hiciste a mí Adiós, adiós, mujer Pero siga, no se rían, coño, denle para allá Que vamos a ser ricos ya, pero tú te quieres Yo no te quiero, yo no te quiero perder Adiós, adiós, mujer Es que no te quiero perder Ay, yo te voy a alegrinar Adiós, me lo voy a encantar Yo no te quiero perder Ay, Dios mío Adiós, adiós Solo esperé otra vez Yo te quiero perder Me lo voy a hacer Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder Ay, yo no te quiero perder Ay, yo no te quiero perder Yo no te quiero perder Tú vives grande Tú vives grande Hablando mucha baila Y que tú vives grande Pero te lo voy a decir Ay, llegaron los peines Te lo voy a decir,esque en pegar nos muebles Te lo voy a decir y nos vamos a pegar Nos vamos a decir si no lo mueve bien Sigue, sigue Te lo voy a decir mi historia Te lo quiero inventando si sale un poco flor Ay mamá, ay la cosa, yo vivía en trabajar, no para darte la vida, tú me engañabas, siquiera, 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 mi cuarto y mi sudor, ay y cuando yo llegaba en el trabajo mami, yo te he contado un pajita mami, ay, anda tú aquí, y yo te decía mueve, si, yo te decía mueve, ay, sigue.